Música Calipatio, 12 imagen de imagen de la sociedad civil Música Música Calipatio, 12 imagen de imagen de la sociedad civil Música 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 Amo a México Por sus lagos, por sus ríos, por sus mares Por su gente, por su historia y sus ciudades Por todo lo que me da Amo a México Por su lucha y sus muchas cualidades Paraíso de las oportunidades Donde el mundo es recibido con amor Amo a México Me siento tan orgulloso de mi tierra Doy la vida por salvar a mi bandera El verde, el blanco y el rojo son mi honor El aguila y la serpiente De guerreros descendientes Soy raza de bronce y amo mi color Mexicano hasta las cachas Orgulloso de mi raza Tequila y el nopal son mi sabor Desde Tijuana hasta Chiapas De Nuevo León al DF De Sinaloa a Guerrero De Yucatán a Sonora De Chihuahua a Morelos De Oaxaca a Veracruz De Nayarit a Tamaulipas De Durango a Tabasco Todos somos México Amo a México Me siento tan orgulloso de mi tierra Doy la vida por salvar a mi bandera El verde, el blanco y el rojo son mi honor El aguila y la serpiente El aguila y la serpiente De guerreros descendientes Soy raza de bronce y amo mi color Mexicano hasta las cachas Orgulloso de mi raza El tequila y el nopal son mi sabor México Amo a México Amo a México Mi México Mi México Un día maravilloso Amo a México Seguirme con México Yo soy la gripa colombiana Como me duele la nariz Ay, ay Como me duele la nariz Ay, ay Como me duele la nariz Mamita mía Con este grifón El polvito colombiano Lo que me mantiene sano No lo tengo a la mano Y me siento un gusano Toditito me acalambro Se me encuentran los cambios No llego ni a la primera Más no quiero matazanos Más no quiero matazanos Como me duele la nariz Ay, ay Como me duele la nariz Ay, ay Como me duele la nariz Mamita mía Con este grifón Haga caso Don Susano Y llévenme con su hermano Lo grifiendo se me quita Con un periquito blanco Que me venda una capita De esas que le trae paquita Nos vamos en mi troquita Y todos nos reventamos Lo grifiendo se me guita Con una capita No vea don Simón Se amanece con los gallos Cante y cante Con el del trombón El discúrpito colombiano Que no me discuta Pues es el mejor Me tiende muy bien goceado Pero yo lo quiero Con el corazón Lo grifiendo se me guita Con un periquito sabroso y rico Es el periquito blanco Muy bien que me alivia Pero también Me va a mandar al patrón Los grifiendo se me guita Con una capita No vea don Simón Se amanece con los gallos Cante y cante Con el del trombón El periquito colombiano Que no me discuta Pues es el mejor Me tiende muy bien goceado Pero yo lo quiero Con el corazón Lo grifiendo se me guita Con un periquito sabroso y rico Es el periquito blanco Muy bien que me alivia Pero también Me va a mandar al patrón No 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 me va a mandar al patrón ¡Gracias! 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 ¿Qué están destruyendo? ¿Los hombres tan tontos? ¿Con malditas guerras? ¡Gracias! 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 ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? Tu madre, la tierra, si me acabas, ¿a dónde irás, humano? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? ¿Quién iba a decirlo, que el mismo hombre fuera quien me destruyera? Con toda mi vida dedicada para mis padres, hola macho, hola pa, hola ma, por toda mi raza bonita y para este gran pueblo que es México, tan sufrido y tan madriado. Pero no tan locos como los estúpidos estos coreanos que estamos plagados aquí en México por ellos y que han sido bienvenidos. Y imagínense si están en contra de lo que llaman imperio de los Estados Unidos, que tiene toda la razón de ser una gran nación, porque ha luchado y se ha forjado con gente de toda la nación y México está haciéndolo lo mismo. Han llegado con gente de muchos países y han conformado una sociedad cosmopolita. Y van los Estados Unidos a maravilloso las grandes oportunidades que se gestan. Aquí en nuestra querida República Mexicana, también vienen de otros países y hacen su gusto. Y como las cubetas, querido, querida maestra, mi marido, el negro no es con que se te sepa. Como las cubetas, mi gente, y se la dedico especialmente a toda mi gente mexicana. La cubeta vacía y la cubeta llena. La cubeta llena de puros cangrejos mexicanos. Y la cubeta abierta llena de puros cangrejos extranjeros. Y viene el pescador de la playa y le dice un pronunciante al pescador. Le dice, oye, ¿por qué traes una tapada? Y yo traes tapada, mentira. Y le dice, que estos son mexicanos y estos son extranjeros. Y luego, ¿y eso qué? Y mira, fíjate, la voy a esta parte a que vea nada más. Y la destapada. Y todos haciéndose pedazo, mi gente, los mexicanos. Haciéndose machi, o sea, colachi, o sea, ¡shit! Y la destapada, todos unos a otros ayudándose con sus penazas a salir con los calores. Aquí en el país, desgraciadamente, es así. Si tú, como mexicano, estás logrando muchas cosas. El otro dice, no, 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 no. No de todo, no, 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 no. Ese cabra, no chingles. Bueno, pues, el otro se lo trae fue que le costó. Y dejamos que crezcan los extranjeros en nuestra propia tierra Y que vivan mejor que nosotros Yo no tengo nada con los extranjeros, a lo contrario Amo a la humanidad Tanto es así que la prueba es la canción que les acabo de mostrar Que tuve la oportunidad de presentar ahí con el Coque Muñiz En un programa para Viña del Mar Y bueno, no ganamos Porque como siempre aquí en el país los poderes fácticos son los que ordenan Y ganó una canción con la esencia venezolana No con la esencia mexicana, con la banda En este caso pues una canción de un cantautor como lo de Chalío Reyes O no pudo avanzar simple y sencillamente porque ahí se me dijo Tiene para los boletos del avión, de toda la banda, de 18 cabrones No, le digo pues no Ah, porque nosotros nada más le damos para seis Pues entonces para qué Sin embargo me siento muy orgulloso de esa canción Y me siento muy orgulloso de la gente que lo ve Por favorcito A nuestras queridas Hoy tenemos a dos maravillosas chicas en la cabina de transmisión Tenemos a Isa Un poquito más a mi micro Y a la otra chiquilla ¿Cómo se llama? Petunia No, no es cierto Erika A Erika Un poquito más de audio para la voz por favor Porque fíjense que no me escucho hombre Que bárbaro Ya estoy sordo de tanta De tanta chamba De tanto jale Yo les quiero decir una cosa Que ya comenté Y ya le dije en su idioma Al King O a ese orate Que es emperador de Corea del Norte Que se deje de tonterías Les recomiendo que vaya a ver Jack el Cazagigantes Si Si cree que la vida es una película Pues no se equivoca Si es cierto Pero Oye mi querido José Plato Al igual que tú y todos tus paisanos Los coreanos que tenemos aquí en México ¿Usted cree que no se puedan prestar para una trastada Y para Irse con nuestro vecino Y hacer tonterías? Pues no sé Pero créanme que son peor Que los árabes Que los musulmanes Que toda esa gente En realidad Se llaman hijos de la luz La luz de qué wey La luz de qué Si la luz se hizo para todos Y el planeta es nuestro Es de toda la humanidad No de los coreanos Y de los norteamericanos Para que se iban pedazos Hoy le declaro la guerra a los Estados Unidos Y se la declaras a todo el mundo Morigote de shit Entonces No me chingan hermanitos Somos humanos Y tenemos un lugar Es una gran nave Que va circulando Por el infinito Allá va Allá va Y allá nos lleva A todos los que vivimos aquí Vos no tienen ningún derecho De dañar El paraíso en el que vivimos Bueno pues sin más Estamos de plácemes En el calor del pacífico Y uno más Ajá Que bueno chaleo Contale vos otra vez Ajá Ajá Y desgraciado Ahí estamos En el calor del pacífico Todos los viernes Y todos los sábados Presentando El show de chaleo Y sus invitados Además Ya tenemos Afortunadamente Muchísimas gracias A nuestra gerente Evita Espinosa A nuestra Subgerente Elizabeth Un saludo A nuestro Granandísimo Capitán de Beceros Un saludo Un saludo A usted mi hombre Chihuahua Y bueno Y a nuestro chef Todo lo Y mi compañía Que nos mandaron Este platillo Que ahorita vamos a hablar de eso Pero Tenemos la gran actuación Este sábado 6 El primer aniversario Del calor del pacífico Mi gente Puro Sinaloa Con la banda Sinaloa De su compa Chalíos Reyes E invitados Que en este caso Tendremos A la sensación Al maestrazo Al negros Con nada más Y nada menos Que dejó contentísimo A toda la gente Y a la revelación Que salió ahí En el calor del pacífico A mi compa Joaquín Hernández Que se caracteriza Por llegar tarde Desgraciado Siempre Que barro Pero bueno Que le vamos a hacer No hay lío Dijo Chalío Yo les quiero presumir Los platillos Que nos han mandado Nuestro chef Todo lo Y también Nuestro chef Misael Que ahorita anda De vacaciones Y nada más Yo les voy a mostrar Tenemos Unos camarones A la Boston Vea usted Nada más Camarones Rellenos Y nada más Con papas A la francesa Y una Una ensaladita Con un Aquí está Ahí está Con ese Cheap Que no sabe Cheap A usted los dedos Con sentido De mis hijos Los camarones Bostos Solo para mi A Daniel Y para mi Baruch También tenemos Otra De nuestras Especialidades Y nada más Un filete En crema De langosta No sabe usted De guachinango Riquísimo Con su arrocito Y su potaje Pero la sensación Mi compa El asajo Vea nada más Ese sí que es Un asajo Pero de los meros Efectivos Calle de hacha Camarón crudo Camarón cocido Pulpo Oción Una bomba Para que llegue usted Con su vieja Que le diga Mira Y ahí Que se la ponga Bien Mi compa Allá en Sinaloa Saben que onda Saludos a Topolobampo A los mochis A toda mi gente bonita Acompañó Unas tostallitas Una salsa Huichol Te acuerdas Amá Desde Morrío Esta salsa Siempre me ha acompañado Por todos lados Y ahora En el calor Del pacífico No podía ser La excepción Tenemos una carta Y una variedad Infinita de platillos Que uno se imagina Mire por ejemplo Las recomendaciones De nuestro chef En el calor del pacífico Que se encuentra En Antillas 1212 En la colonia Portales En la esquina Que domina Ahí Meritita En Chirubusco Y Tlalpan Para hoy Eran tacos Capeados De camarón Y unas flautas De Marlen Que olvídese Además Pues tenemos La rica machaca De Marlen La machaca De camarón Tenemos el gobernador De Marlen El gobernador De camarón Si Que es machaca Con queso Gratinado Además Tenemos Una gran variedad De cocteles Olvídese Tenemos las especialidades En las tostadas Tenemos la panzona La embarazada Ya se imaginará De qué tamaño Es esa tostadota Si De lo que usted pida Además Tenemos Pues el Liquísimo Pescado Sarandeado Que es una Y el Riquísimo Pues creo que Evocarme Porque este Este filete Es el filete Al pacífico Que va con Espinacas Encimita Fíjese nada más Fíjese que Que sí Y los caldos Olvídese Tenemos la Caguamanta Al estilo Sinaloa Además Tenemos Albóndigas De camarón Tenemos El caldo De pescado Tenemos La sopa De mariscos Como se sirve Allá En Sinaloa Tenemos Más de Doscientos Platillos Y la bebida Que usted Elija Mi compa La que usted Quiera Olvídese Que sea Refesquito Para acompañarlo Que sea Una chelita Por cierto Méndigos De De la cerveza Gachupín Que ahí Nuestro filósofo Llegó a una Cantina Y dijo Quiero que me sirvas Una cerveza Gachupín Y le dijeron No tenemos La gachupín Y dice ¿Por qué le pones Indio desgraciado Español? Y se enojaron Tanto Que olvídese Pero bueno En nuestra cerveza Orgullosamente Cervecería Cuauhtémoc Por favor Acuérdese De su compa Chalío Cuando andábamos Con los chalíos Con el grupo De los chalíos Que le mando Un saludo A toda mi gente De allá De Nesayor De Zahualcóyot A mi compa Carlos Gutiérrez A Charlie A Rubén A toda la gente Que conformaba El grupo De los chalíos ¿Se acuerdan Morríos? Ahí en Monterrey Artistas exclusivos Cerveza y sol Bueno Y no estoy peleado Con la corona También hombre El que quiera Dar la oportunidad Bienvenidos Por cierto Un saludo Le quiero mandar A mi compa Juan Un saludo Allá Hasta Miski Compa Aquí estamos A la orden Para sus eventos Y para lo que usted Se le ofrezca Adelante Ya sabe Que con mucho cariño Maestro Pásale por favor Que Cuba Que Cuba La Bella No se quede afuera A ver Espérame tantito Espérame tantito ¿Qué pasa maestro? Ándale pues ¿Tenemos tiempo? Ah bueno Claro Es que les trae Una sorpresota Del calor del pacífico Nuestra gerente La preciosa Evita Espinosa Nos pidió Al gran maestro El negro Orozco Mr. Show Ahoy ¿Y qué cree? Que lo tenemos Lo tenemos Este sábado En el primer Aniversario Del calor Del pacífico Una más Puro Sinaloa Mi gente Claro que sí Vamos a estar Su compa Chalio Reyes La banda Sinaloa Además El maestra En negro Orozco Y mi compa El descubrimiento Del calor del pacífico Su compa Chalio Reyes El compa Joaquín Hernández Bueno Hace mucho calor Así que Con su permiso Salosita Salosita La verdad Amá No se me quita Lo borracho Lo que pasa Es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa Es que la banda Está borracha Está borracha Muchachos Fíjense que no me escucho Qué barrio Yo le quiero mandar Un saludo a mi compa Charly Rico Ahí aparecen Sus datos En la cintilla Gran camarada De mi compa Charly Lo veo revueltos Ahí de Café Caribe Que me hizo favor De dejarme Unas artesanías Bellísimas Que ya están a la venta En la mayoría De los puertos De la república Compa Charly Ahora sí Me oigo Ahora sí Qué chula Mira lo que me quedó Mire Le gustó tanto A la gente Sus artículos Que me los pidieron Por ahí Le van a marcar Le van a A mandar Sus datos Porque quieren Pedidos Exclusivos Y nada más Me quedó Este monedero Con esta iguanita Así que le pido Perdón No ya Pero de corazón Ya sabe Que aquí lo estamos Anunciando Ahí están Todos los datos En la cintilla La próxima semana Veré la posibilidad De traer Más artículos Con mucho gusto Entre ellos Artículos como este Pero con un colguije Para el celular También Él hace la variedad De lo que son Para todas las damitas Para que metan Ahí son menjurjes De la pintura Y todo ese rollo Que se le llama ¿Cómo se le llama? De acuerdo Échame grito Cosmeticera Así es Y una gran variedad Pero es un trabajo Artesanal Magnífico Y me da muchísimo gusto Charly Rico Que estés Avanzando En tu lucha Como artesano Te felicito Y hermanito Espero que estés Aquí con nosotros Para que tú mismo Hables de tus productos Bueno Pues La verdad Hay muchas cosas De que reírse Póngame cochinón Póngame cochinón ¡Ecochinón! Por favor Hombre Esa canción Yo se la compuse A todos De Limpia Al sindicato De Limpia No del Sistema Federal Sino de toda la República Con mucho cariño Y ahora Y ahora lo abuso Políticamente ¿Por qué? Es un cochinero ¡Qué barato! Es un cochinero Todo esto en el país Ahora resulta Que Abajito Abajito cochinón Abajito cochinón Y mi voz arriba Es que le quiero decir Abajito cochinón Abajito cochinón Le quiero decir que Debido a problemas técnicos Pero No hay que arrancarnos Aquí estamos Echando muchas ganas Con Isabel Que está sacando la casta Y con Eurica Pero a la hora de echar el lío No se puede detener Hombre ¿Qué barato? Un poquito a la música A la música nada más Por favor Gracias Bueno Imagínense Aguéntame tantito Ahorita me he hecho Orinita Mi gente Bueno Como que ando Medio marihuana Ajá Ay no es cierto Brey Ay déjale Déjale Por eso Vengo a leer Digo chalía Mira Imagínate Resulta Que me acuitas A mí me llegan Degraciado ¿Qué ando haciendo ya? Deberías de estar Resolviendo Los problemas del país Ah resulta que Igual que todos los presidentes Que entran a este país En cuanto llegan En chinga Se van para afuera Y andan de cabrones Para arriba y para abajo Pestando nuestro dinero Pues allá anda Según arreglando Problemas ¿Va? Qué chingón No porque bueno Y aquí en el país En el carro De la tostada Subiendo No pero las chingan El transporte público El yogur Estaba 19 pesos Ahora cuesta 40 Degraciados O sea ¿Qué pretenden? ¿Qué van a hacer con el país? ¿Qué van a hacer con nosotros? Los ciudadanos comunes Los de a pie Y luego los chingados Diputados Y los senadores Recibiendo Pines de oro ¿Pines de oro? Con un valor de dos Mil millones de pesos Mendoza Si me equivoco En la cantidad Pero ni nada Ya la dije ¿Va? ¿Por qué No aceptan Los pines De los ciudadanos? Porque nosotros Si les damos Por opura de esta O sea que Ustedes dicen Y aparte de eso Ya les habían dado Sus compras nuevas Y todo el rollo Y aparte de toda la servidumbre Que les ponen Y nosotros En la callos Ahí En caídos Señor gobierno A ver lo que usted Quiera con nosotros No pues me van a chingar Yo no me revío Ante ningún medio Por supuesto que no Y conste Que mi iglesia No es la iglesia De los verdugos Y de los que le hacen Tanto daño A la humanidad Que se cobijan En Cristo Mi iglesia Está aquí Está aquí Y en mi familia Esa es mi religión Con todo respeto Para todos los creyentes Pero también creo Que hay un cosmos Hay algo maravilloso Y eso es para mí Lo más valioso En fin Simple y sencillamente Digo lo que pienso Ahora resulta Que hay que darles Y darles Y darles Y darles Y darles Y darles Aparte de todo Lo que nos roban Eso que hicieron Con la shock Sí Con la vieja Esa maniática Que ya está En Santa Marta Capitla Acapitla Y viene Desde Lujos Y a ver Dónde está Don Mero de Shams Y en la cantaleta Y dónde están Los otros dirigentes De todos los sindicatos Que no más Chingan Y 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 viene Sista Pa Don Jesús Rey El hoy A mi respeto Vivo Hasta Lomochi Sinaloa Gracias por enseñarme A ser independiente Y a no rascarle Los tanates A ningún Jijo de la tostada Por enseñarme A luchar De forma independiente Y eso es lo que hace Chalillo Aquí en la hora De Chalillo Apoyar A la gente Que no tiene La oportunidad Aunque después Por la espalda Me apuñalen Aunque después Como tantos artistas Que han venido A lo largo De casi tres años A la hora de Chalillo Y se han olvidado Que aquí tenían Un escaparate Pero no me importa Que Dios O el diablo Me los bendiga Y que los voy a vivir Mi compas Eche la gana Mi hijo Tengo Una pequeña historia Nada más Hace mucho tiempo Teníamos un masivo Con Marco Antonio Solís Y yo me traje Una banda De Sinaloa En la pura Sinaloa Y ahí venía Mi compa Wensho Y venía Germán Montero Mi segunda voz Me contaron Solís Y la arrolladora Y yo tuve la gran suerte Afortunada Que bueno De irse Pero jamás En ninguna entrevista He dicho El que me llevó Al sur Fue mi compa Chalillo Y a mi no me debe nada Se lo debe a usted Mi hijo Pero por lo menos Tenga La decencia De decir Quien lo trajo Porque yo no lo hice Usted se ha hecho Solito Pero hay que tener Muchos de estos Mijo ¿Cómo lo vi? Hace como tantos Que he apoyado Que me han dado Un abrazo En el hocico O simple y sencillamente Me han encajado La espada Por la espalda Gracias a mis amigos Los periodistas Los que han creído en mí Gracias a la gente De la radio Gracias a mi compañía Discográfica Gracias a toda la gente Bonita Que ha apoyado La carrera De Chalillo Amigos Estabes Del uno más uno Espero Que hagan Lo que tengas que hacer Con Kaori Adiós Es una chica Que vale la pena Y quiero agradecer A señor Javier Mundo De Cana Selecta Ricky Haberse retirado De la hora De Chalillo Porque con Chalillo No hay lío Lo está Para servirle Aquí nació El concepto De su hija Aquí nació El disco Agradezco mucho La canción Que se me grabó Y deseo A todo corazón Que Kaori Salga adelante Esta vez Espero que hagas Lo adecuado Mi compa Eso es todo Y no me importa Lo que pase Mañana o pasado O otro día Eso vale Para Pobritito Más La chica es Echarle Trancas Que Dios te bendiga Kaori Sabes que siempre Podrás contar Conmigo Al igual que Todos aquellos Que han venido A la hora De Chalillo Y hoy Brillen Por su ausencia Me vale Me vale Pobritita Madre Con paz Simple y sencillamente Que le vaya bonito Ojalá Que te vaya bonito Salud A mi compa Misahel Veras Entre el carril Métigo Desgraciado No se vaya Por las orillas Los problemas Con la familia Son unos Pero el cabrón Que quiere ser Algo en este negocio Se tiene que poner Los pinches Tanates Y si no vale madre Es un consejo De compa No se me encabrone Ay Saludos A mi compa Chalillo Revueltos Morritos Universitarios Por favor No se pierdan Café Caribe Ahí Está La mera Chingón Para los universitarios Y bueno Pues después De toda esta réplica Y decirle En su idioma A ver El mundo Hijo de la chingada El mundo no es tuyo Méndigo Ojos de plato Así que deja De declararle La guerra Le declaro La guerra A Piensa Piensa Perro Piensa El mundo Es de todos Nosotros Tu no eres Nadie Para decidir Destruir Vidas humanas He dicho El plato Que se escuche El aplauso Chingón Hombre Que raro Hombre Muchas gracias Al calor del Pacífico No sabes Que chula Este Sábado Seis Vamos a tener Un evento Saludos Para mi copa Luis Patavieto Junior Que por ahí Va a abrir Su cantabar Allá bajito En Antillas 1212 Todo el mundo Me está echando ganas Y otros Andan queriendo Pelear Y amadrar Hombre que raro Saludos A mi Michoacán Querido Saludos A Guerrero A Morelos A mi Sinaloa A Nuevo León Allá Alaska Ajá A ver cuando voy Para que nos lleve Una caguama A las caguamas A toda la gente Que visita Mi gripa Colombiana A toda la gente De Venezuela Que por cierto Me encontré El pajarito Y me ha cantado Me dijo Que mi Venezuela Será libre Pinche Maduro Tu apellido Te queda corto Pendejo Pinche Marihuana Como crees Pendejo Queriendo lavar El coco A los venezolanos Con esa vaina Que se te pareció El pajarito ¿Cuál? ¿Cuál? Ay Que se te pareció El pajarito De ese De ese guerrero Que se fue Nombre la mancha Acá Nombre que barra Chávez Se va a estar riendo Allá arriba O abajo Donde está el mendigo Saludos a Venezuela Que tristeza Que un cabrón se valga de eso Y hasta le chifre Y el me chifre Puebla de Venezuela Por favor Decida No se deje engañar Por esponjismo Ni por tontería Ni por pendejadas De los políticos De chifre Ustedes Ustedes Quiere A un maduro Inmaduro O quiere un capriles La neta Usted tiene la decisión Mijo Simple y sencillamente Nosotros lo tuvimos Aquí en México De todas maneras Nos llevó La chingada Y se hizo Lo que Lo que se hizo Pero bueno El copetudo Ya anda Ahorita en Japón No me mientan Si los chinos Ya se apropiaron De Tepito De la leche Pero las mujeres Más deliciosas Del mundo Son las coreanas Son ametralladoras No te enojas Que digas Hombre Nada más lo digo De cotorreo En fin Ahorrecio En la hora Del chaleo Y sus poquitos Invitados Porque este día Está dedicado Especialmente Para el calor Del pacífico Saludos allá En Antillas 1212 Saludos Saludos a mi compa Irre de la banda Sinaloa Que ahí le va a echar Todos los francazos Del mundo El sábado Saludos a mi compa El ingeniero Octavo Lucía Junior Y Octavo Junior Los gemelos También a la señora Eva De todo corazón Y a Evita Espinosa Nuestra gerente Elizabeth Nuestra subgerente A Pedro El más Juan Camaray De todos Nosotros Y también A nuestro Chef A todos Y a mi compa Misael Que anda de vacaciones Y agradeciendo A Dios Y a la vida Por la oportunidad De estar con todos Ustedes aquí Saludos a todos Mis amigos Del Youtube Muchísimas gracias Después de toda Esta retórica Vámonos Recio Hasta la chinampa Y la pampa Xochimilca De nueva De nueva Con nosotros Está El filósofo Y campesino De la chinampa Y la pampa Xochimilca El señor Héctor Valderrama Un aplauso Por favor Sin pelos En la lengua Al igual Que el chalido Ayúdenme Con la silla Por favor Por ahí El descubrimiento De la hora De el chalido Y también Del calor Del pacífico Nos va a ayudar Para que aquí Se siente Nuestro querido Invitado El señor Héctor Valderrama Muchas gracias Jochim Bienvenido Don Héctor Si da Please Avante Permítanme Presentarme Nuevamente Yo soy Según el señor Chalido Soy el filósofo De la pampa Xochimilca Para informarles Los puntos Que no son citados En la prensa O son Mal informados O transversados Tengo la pretensión De yo ser Un filósofo Aprovechándome Ahora Que todos los filósofos Del mundo Han muerto Entonces Estamos Sin una filosofía Sin filósofos Que irá a pasar Al mundo Con esta ausencia De filósofos Que en el siglo XIX Abundaban tanto Y tardaba Más tiempo En aparecer Uno Cuando Un siguiente Filósofo Aparecía Para Negar Esa filosofía Y así Pasó Manuel Cali Pasaron Varios Ahora Que no tenemos Filósofos Que va a pasar A este Gran planeta Que hasta Un campesino Se aprovecha Para Venir A hablarles De ciertos Puntos Que son Ocultados Por la prensa El mundo Está en crisis Señores Estamos En un Tris De una Guerra Nuclear Si algo Sale mal Hay un País Pequeño Creado Por una Crisis De hace Como 40 o 50 años Y es Corea del Norte Corea del Norte Al contrario De De nuestro México Le apostó A la Ciencia A la Guerra Y tienen Increíble Tienen Misiles Lo que México Ni siquiera Sueña Tiene Tecnología Hace Televisiones Hace Pantallas La Ciencia De Corea Está Muy Superior A la De México Pues Ese País Tan Pequeño Está Retando Estados Unidos Y le Dice Que ha Llegado La Hora De Saldar Cuentas Con Ese País Abusivo Todo El Mundo Y Que ha Hecho Estados Unidos Pues Ha Mandado Destructores A rodear A ese País Uno No sé Uno Dos No sé Cuántos Tres Para evitar Una sorpresa Entonces ¿Qué Hace El Mundo? Estamos Aterrados Porque En este Planeta Nunca Ha sido Guiado Por el Espíritu Todos Los Sistemas Políticos Sociales Económicos De este Planeta Son Caprichos Son Cosas Culturales Criadas Por la Fantasía De Cada Emperador De Cada Rey De Cada Gobernante Por eso Yo fijo Bueno Aquí en México Se ha Hablado Mucho De la Reforma Laboral La Reforma Quien sabe Que Muchas Reformas La Reforma La Reforma Hacendaria Bueno Tenemos 500 500 Años Digamos Contemos 500 Años Y aquí En México ¿Por qué No se Ha Planteado Nunca Una Reforma Sexual? ¿Por qué Nunca se Ha Planteado Una Reforma Sexual? Es Es Perfecto Las Discusiones Y Normas A Las Que Se Sujetan Los Chavos En La Época Más Viril Y Más Fuerte De Subsexualidad Son Adolescentes No Tienen Mujer No Tienen Trabajo No Tienen Nada Y Entonces Por eso Se Produce El Feminicidio Se Produce Se Se Produce El Chavicidio Que No Es Otra Cosa Más Que El Cuernocidio Permítanme Ejemplificar Esto Que Les Digo Con Algo Que A Más Me Pasó Y Que Vero Muerto Una Vez Llegando Allá Mis Clases Ya Muy Lejanas De La Secundaria Por Gracias Habrá Sido Mín Sus 40 Un Amiguito Me Dice Oye Héctor Man Me Estoy Metiendo Con Una Mujer Que Creo Estudio Un General Es Un Militar Alta Graduación Y Esta Mujercita Está Divina Dijo No La Friega Soy Mi Cuatro ¿Por qué No Me Invitas Bueno Bueno Está Bien Le Voy a Decir Le Digo Ya Como a Los Ocho Díaz Llego Y me Dice Que Si Puedes Ir Entonces Yo me Presenté Ahí Nos Presentamos Con Mi Amigo Y Él Con Esta Chamba Yo Sorpresa Era una Mujer De veras Guatísima Divina Pero Yo tuve Tanto Miedo Que Francamente Nada Más Acompañé A mi Amigo Como Estaba Haciendo Cuatro Besos Máximo Yo Francamente Ya Lo Lo Abandoné Me Excusé Con Algún Pretexto Y No Volví A 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 Este chavo Ya No Asistió A La Escuela Entonces Entonces No Asistió A La Escuela Entonces Yo No Quise Averiguar Informarme Donde Estaba Mi Amigo Tuve Miedo Que Al Yo Informarme Pues Haría Conexión Con Con Que Le Estaba Pondiendo Los Cuernos Y No No Lo Volví A Ver También En Xochimilco Es Media Hora También En Xochimilco Un Amigo De La Escuela No De La Escuela De Generación De Barrio Se Llamaba Eladio Paredes Desapareció De Repente ¿Qué Sucedió? Lo Encontró Algún Yo Creo Que Estaba Metiendo Con Alguna Mujer De Algún Político Y Este Sencillamente Lo Mandó Desaparecimiento Entonces Crímenes Por Esta Razón Hay Muchos ¿Por Qué A Los Chavos Que Son Adolescentes Que Adolescen De Todo Se Van A Sujetar A Una A Una Restricción Tan Bárbara Como Es La Que Impera En Todo El Mundo Que Se Llama La Cultura Judio Cristiana ¿Por Qué Se Van A Se Van A Sujetar A Esa Ley Tan Restrictiva No Es Posible Por Eso Vemos En El Periódico Por ejemplo Hoy En La India Una Mujer Sola Un Borracho Se Mete A Su Casa La Sorprende Y Quiere Violarla La Mujer Estaba Fuerte Evitó La Violación Pero El Hombre Estaba Borracho Y Se Quedó Dormido En Su Casa De Aquella Mujer Que No Tenía Ningún Sentimiento De Humanidad Para Ese Hombre Es Más La Había Tratado De Violar La Roció De Querocene Dice El Periódico Hoy La Prensa Le Prendió Fuego En El Cuarto Lo Cerró Piedra Y Lodo Y Ahí Se Quemó Se Murió Por Asfixia Dice La Prensa Entonces Ese problema Existe ¿Por qué No se Resuelve? ¿Por qué Cuando más La 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 Hormona Ataca A La Adolescencia Que Es Cuando No Tiene La Mujer El Adolescente Posibilidad De Tener Mujer Porque No Tiene Casa No Tiene Trabajo Tiene Nada Se Equivocó La Naturaleza A ver Le Tanta Fuerza En Esa Época No Es Posible Que Se Equivocado Entonces Le Digo A Chalío El Director De Este Programa Que Por favor Se Vaya Que No Molesten Se Equivocó Y Luego No Solamente La Hermona Tiene Como Enemigo El Chavo Tiene Los Medios Todos Los Periódicos Publican Mujeres Desnudas Provocativas No 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 puedo Más Porque Al saber Que Ya No Estás Conmigo Me Estoy Llenando De Un Terrible Asfío Me Estaba Dando La Soledad No No Puedo Más Yo No Quisiera Que Tú Te Fueras Lejos Quiero Sentir La Seda De Tu Cuerpo Y Alguna No 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 Me Viste Ya Y Poder Enredarme Tus Manos Y Sentir Tu Pelo Y Viajar Con Tus Besos Al Cielo Quiero Oír Que Veniste A quedarte Que Nunca Te Irán De Luchar El Amor En Las No Sí Tienes Y Qu 접 De Tienes Tienes Y poder enredarme en tus manos Y sentir tu pelo Voy a caer con tus besos al cielo Quiero ir, quedarte, quedarte Que nunca te irás De luchar el amor en las noches Y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Necesitaría volver a ser este Y volverte a pensar Despertaría volver a ser este Y volverte a pensar Canal Patrio Canal Patrio Voz o imagen de la sociedad civil No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no 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 Canal Patrio Voz o imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz o imagen de la sociedad civil Lo que está haciendo No, no No, no No, no No, no No, no No Voz o imagen, imagen de la sociedad civil. Resulta que la capital de Veracruz es Boca del Río. Y me dijeron los jerochos, ¿What? En esa conferencia que dio mi compa el gallinazo, que antes le decían el copetudo, respetuosamente e irrespetuosamente, nuestro presidente flamante, educado, galán, soñador, fue con la bola de desgraciados, igual que él, los maestros, mucho tranza, y dijo, ¡Y qué gusto estar en la capital del estado de Veracruz, Boca del Río! Digo, con ese presidente tan pendejo, que podemos esperar, chingada madre, y lo traemos viajando por todo el mundo, ¡No chingan, hombre! ¡Qué barro, mexicano, despierta! ¡No la chingues! ¡Qué bárbaro! Yo estaba escuchando ahí, viendo la noticia con mi hijo, que es un chiquillito de 13 años, me dijo, papá, dice, ¿Quién es la capital de Veracruz, no es Jalapa? Y le dije, no, pero ese güey acaba de decir, ese güey acaba de decir que es Boca del Río, y todos los garachos dijeron, ¡Coño! ¡Coño! ¿Cómo va a ser hasta el más pendejo de los veracruzanos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barro, que no hay pendejos, claro que sí, pero cómo queremos ser un país de envergadura, de primer nivel, por favor, hombre, pero en fin, ni hablar. ¡En la hora de echar lío, no hay pelos en la lengua! Ya lo escucharon con el poeta campesino de La Chinampa y de La Pampa, y de La Pampa Xochimilca. No, no, lo siento, pero con mucho cariño, pues he recibido aquí en la hora de echar lío, pero aunque estemos por internet, esto tiene un costo, y además del costo, tiene un tiempo que tenemos que respetar, porque enseguida sigue el programazo de mi compa Don Jesús, que se llama Gestión Social, Don Jesús Zapata, por supuesto, y tenemos que respetar los tiempos. Así que, mi gente bonita, continuamos en la hora de echar lío, y qué creer para toda la gente de Chiapas, para toda la gente bonita de los Estados Unidos que se está reportando por este chiquillo que ha venido aquí a la hora de echar lío, y fue un descubrimiento de nuestro restaurante allá, el calor del Pacífico que los espera con los brazos abiertos viernes y sábados con el show del chalío, y sus invitados, Meritito, Chiapas, directamente allá, mi compa, Joaquín Hernández, adelante, a la hora de hacer mi gente bonita, muchas gracias, a toda la gente que nos está apoyando, aquí en nuestra querida República Mexicana, y también en los Estados Unidos, bienvenido, que plan es ella, que va a estar usted ahí en el primer aniversario, del calor del Pacífico, con su compa Chalío, la banda Sinaloe, y el maestro Negro Rosco, un saludo para toda la gente bonita, del calor del Pacífico, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias Chalío, por la oportunidad, gracias a Dios, estamos aquí tratando de cumplir parte de mi sueño, y por la oportunidad que me vas a dar, y con la banda, pues muchísimas gracias. Ya le dije un saludo para mi compa Isra, de la banda Sinaloe, compa, échale ganas, mijo, el sábado le echamos machaca, ya le dije, aquí tiene un valor, un valor, y ahora que está grabando su nuevo disco, por favor, la posibilidad, de que, no solo, él vaya adentro del disco, sino las canciones de su pelado, mi hijo, de Chalío, y no hay lío, dijo Chalío, esta es, la hora de Chalío, en www.ganalpatrio.tv, a quien le pese, saludos, y vamos a Recio, también, vamos, Muchísimas gracias, a toda la gente de Xochimil, con la cebada, y compa Cruzito, compadre, aquí estamos, y échale oiga, háblos con esta, espero que sea de su agrado, primeramente Dios, mi gusto es, si le sube tantito la música, por favor. Claro que sí, oiga, mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es, aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo, mi gusto es, pero chaparrita, y yo te de, seguir amando, mi gusto es, pero jovencita, y yo te de, seguir los pasos, a donde estés, aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo, mi gusto es, y claro que sí, oiga, muchísimas gracias, a toda la gente, Tijuana, Los Ángeles, Mexicali, oiga, y Chiapas también, como chingada, madre no, 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 pero chiquitita, y yo te de, seguir amando, mi gusto es, pero chaparrita, y yo te de, seguir los pasos, a donde estés, aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, lo que al cabo, mi gusto es, ahí está, compadito, muchísimas gracias, los esperamos, en el calor del pacífico, el día, viernes, sábado, sábado, compadre, ahí estamos, día sábado, ya está confirmado, voy a su auxilio, a toda la raza, que nos siga por favor, ahí en el face del chalío, el sábado 6, o sea, pasado mañana, ese primer aniversario, del calor del pacífico, sí, ajá, el rechazo del chalío, y sus invitados, y entre ellos, mi compa, de Meritito Chiapas, la banda Sinaloa, mi raza, y además, la sorpresota, a todo ese público bonito, que lo pidió, por él, estará el gran maestro, negro, Horasco, con nosotros, en el primer aniversario, del calor del pacífico, y por hitito Sinaloa, mi raza, y siga, con Joaquín Hernández, claro que sí, muchísimas gracias, lo que pasa, que la banda, sí está borracha, compadre, la banda está borracha, y vámonos con la otra, comadreita, y espero que sea de su agrado, perdón, porque, dedicada, para todas esas, mujercitas, hermosas, hijos de la chingada, ni para bien, ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo, cuando desato, el nudo de una relación, asunto muerto, si te han contado, que yo hablo mal de ti, no es cosa mía, no tengo tiempo, de pensar, en verdad, en tonterías, y ya te olvidé, es más, como dijiste, que te llamas, es raro, que me olvide, de una dama, sobre todo, si fue, una luz en mi alma, perdón, porque, la vida, es la que cobra, y de estos casos, si tú, me has traicionado, es tu pecado, y solamente Dios, ha de juzgarlo, muchísimo, gracias, saludo, a mi copita, crucito, mijo, aquí andamos, Ni para bien ni para mal Verdad de Dios De ti me acuerdo Anestesié mi corazón Para olvidar Un mal recuerdo Y ya te olvidé Es más como dijiste Que te llamas Es raro que me olvide De una dama Sobre todo si fue Una luz en mi alma Perdón porque La vida es la que cobra Y quien decide El número y la casa Si coinciden Pero el hombre que buscas Aquí no vive Muchísimas gracias Y para quien crea Que nada más En el concepto de Julián Y de la arrolladora Y todo eso No señores Prepárense Toda la gente Porque mi compa Joaquín Hernández Va a cantar Ondas del Chalío A la una A la dos A las tres Y a las cuatro Me anda queriendo comer Un manadón de coyote Que me tienen mala fe Y les caigo en el cogote Este venado les trae Pura sopita de olote Salud para toda la gente bonita De la sierra Para toda esa gente Que siembra la territa Con maicito Con hierbita Con muchas cosas Que a los gringos Los hacen felices Mijos Por favor Yo pienso Que si la república De Sinaloa Fuera como los otros Estados Que ya están diciendo Que son repúblicas Apartes Olvidadas Del reino de Dios Del comandante supremo O sea Del presidentucho Imagínense Mi gente Yo como Sinaloa Olvídense Miren Pura lana Mandándole a los gringuitos Lo que les gusta fumar Y aspirar Y por otro lado Pero bueno Mi respeto Por toda la gente Mijos No se peleen Y no se desgracien Yo sé Que hay choques Y grupos de choques Que los Andan buscando Y se hacen Se hacen pedacillos Pero no hombre Hay que ponerse de acuerdo Oiga Y por qué no legalizar Esa cosa Ay que chula Yo diría Todos los días En la farmacia Igual que yo La verdad Oiga por cierto La continuación De la gripe colombiana Y que dice Dí que sí Señor presidente Señor senador Señor diputado Bien que te la metes Ay Ya que nos la dé LIMS El listo Que nos la venda En la farmacia El ahorro No la chinguen Bueno en fin De momento Rápidamente ¿En cuánto tiempo Que has estado ahí Con el chaleón Con tu compa Chaleo Reyes En el calor del pacífico En este tiempo Que llevamos Que dos meses Usted lleva dos meses Dos meses Usted ha tenido visitas De muchos lados Del mundo Claro que sí O sea que quiere Quiere decir que El programa De la hora de chaleo En las redes Y en el youtube En los face Este Es efectivo ¿no? Así es compadre Ajá Yo he tenido Contacto con Los Ángeles Mi segunda casa Compadrito Yo estoy En Los Ángeles Tijuana Canadá Ajá A todos los paisanos Saluditos Compadre Así claro que sí Y también A toda la gente bonita De Sudamérica Guatemala De mis amores Nicaragua Costa Rica Mamacitas Panamá La mujer más bella Del mundo Excepto Ando Sinaloa Por supuesto Ay no es cierto Hermanito Échale chingadas Porque usted Ahí la Lleva Por arriba Joaquín Hernández En la hora de chaleo Y en el calor Del Pacífico ¿Dónde más? A uno Recio Muchísimas gracias Pues nos arrancamos Con la que sigue Oiga A veces se sube Y a veces se baja Oiga El columpio El columpio Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas Acabar en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Y yo te dije Piensa lo que dices Y ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No queda comida Hablamos que se oiga No es que tenga Y odio contigo Ni quiero desearte Y a tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Amigo No es porque Joaquín Hernandez Gracias Joaquín Hernández En la hora de Chalío www.canalpatria.tv Si o no ¡Agradece mi copa! En la hora de Chalío Bienvenido Y nos esperamos El sábado 6 de abril en el calor del pacífico gracias mira que hacemos 65 que trabaja de lunes a viernes nunca falta todos los domingos a bailar lo que se puede recibiendo la canción vamos adelante muchas gracias que bárbaro pues un lapsus brutus del chaleón perdón ay 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 como que faltan la otra no es cierto hombre chihuahua esto lo estoy haciendo por ese diputadete al que se le escapó el león dice que tuvo un ataque de tos cuando se le fue en Cuatrope de Veracruz tenía dos pichillones en su jardín no manches seis pollos diarios a cada león mientras la gente no tiene ni siquiera un kilo de frijol que tragarse y luego la diputada del PRD que bárbaro llevaba al PRD oh lo amaba dice nada más 13 mil y tantos pesos gastados en las casetas oye que bárbaro no diputada no me sé si no me tengo quemada pero ya está bien quemada muchas saludos a MBS a MBS ¿verdad? 102.5 la mejor estación en FM a la señora Carmen Aristegui amigo a mis copas tremendísimas que no me los pierdo todas las noches charros contra gánsters que bárbaro México debería tener más radio de ese tipo felicidades a Miyagi y al otro comenta pero mientras son peras y son manzanas seguimos en el mismo barco navegando con las mismas torcerías con las mismas cosas México es un país tristemente apurreado ¡apá! como tengo ganas de verte mi hijo y a ti mamá también así que es un agasaje para la hora de Chalío en este programa especial del calor del pacífico que nos espera los viernes y los sábados con la actuación de su copa Chalío Reyes e invitados pero este sábado en especial nuestro primer gran aniversario y nos vestimos de gala aquí en la hora de Chalío al presentar a un gran maestro de la música internacional aquí no hay demagogia aquí los hechos hablan ¡el maestrazo! ¡negro jorazco! ¡bienvenido maestro! ¡qué chulada maestra! ¡qué chulada maestra! ¡qué chulada maestra! ¡oye! me acuerdo cuando chiquillo escuchaba yo a Barry White ahora gana la voz esa gravedad de Barry en cuanto empiece en cuanto empiece la música ¡qué chulada maestra! El sábado 6 de abril por favor no se pierdan la actuación de este gran maestro en Negro Orozco ¡ahí estaremos! ¡ ¡vámonos recio! y nada más Gente, desde un taquito de oído Escuchen A los clásicos Los vemos en el calor del Pacífico El día, el sábado 6 6 de abril Este sábado A partir de las 12 Tenemos servicio para todos ustedes Con la banda en vivo, la banda Sinaloa Mi compa Joaquín Hernández, su compa Chalío Y el maestrazo Noro Orozco, escuchen Y nada más Disfrute, vámonos Orgullosamente En la hora de Chalío Vamos Wilson Las palabras son en su mundo La banda Las palabras de la vida 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 Los estándares Son las palabras de la vida Musica en la vida Someone who loves you Found you Like a dude You'll never find You took the honor for time Someone who How to send you To where I do Out of print I'm a TV And you know some has to move Some has No One else in better town You'll never find You took the honor for time Someone who How to send you I can do You'll never see What you found To me Someone who loves you Keep you tired Yeah so will I I can do Oh I don't think On the TV And you know Instant wrong We don't So I'll let You're gonna miss my love I gotta miss my love You're gonna miss my love Went through it baby You're gonna miss Gonna miss my love Ooh You're Gonna miss my love Recuerden que estamos en vivo Bueno No hay lío, dijo Chalío Ya sabemos que en vivo pasa todo Maestro Pero bueno No, yo feliz de estar a tu lado Un defectivo ahí en el disco Pero la que sigue Queridos cibernautas Yo les quiero comentar que el gran maestro Ustedes lo han visto A lo largo de casi tres años de la hora de Chalío El maestro Orozco Ha estado aquí con su banda ¿Cuándo vamos a tener el gusto de tenerte con la banda maestro? Pues este En cuanto digas Ya sabes que soy bien difícil Somos bien difíciles ¿Verdad? Como artistas como que somos muy difíciles ¿Verdad? Somos más fáciles Que una de la merced Oye maestro Pero no, me han llegado muchas referencias Por mi canción La del hombre dama Y dicen Oye Chalío ¿A poco existe cuachalanga? Pues no Le digo chingado ¿Para qué preguntan hombre? A uno recio El maestro Negro Orozco Aquí En la hora del chalío I feel good I feel good You know that I wouldn't miss Tonight You will die high Tonight Tonight I got you I feel good You know that I wouldn't miss I feel good When I hold you my mind When I hold you my mind When I hold you my mind Turn me around Step in You know that I wouldn't miss Feel nice Should I fight Tonight Tonight I cry to you When I hold you my mind When I hold you my mind Turn me around Step in You know that I wouldn't miss Tonight 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 Los ponemos Hay cosas de la vida Bueno Bueno, ¿qué le pasa? Hay un complot Hay un complot Oye, maestro Antes de que empezamos el programa Tuvimos algunos rollillos por ahí Pero la gente sabe Que en vivo Pasa todo Pero también sabe que no hay lío De mucho lío Por eso Venos Rey decía Que la música viva era Siempre mejor Siempre mejor Yo le he dicho Pero sin embargo Claro que sí No, se hace el intento Maestro Esas rolas Yo me acuerdo Estábamos en la prepa Y iba con Mis amigas Saludos a la chava Saludos a la rebe Y a todas mis plebillas de allá Y nos bailábamos así Dándonos así Ca 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 Y yo lo que quería era Ca 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 Decesito Ciento 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 Salido Ciento Que todo Vivo Desgraciado Saludos a todos Mis hijos Por todo el mundo Y a todas las chiquillas No dejen de comprar mi disco Acuérdense que está en todos los Walmart del mundo Compran chiquilla Y además No dejen de visitar al maestro Una página maestro Para que te visiten Ahí En el Face del Chalío Pero aparte En el Face del Chalío Y aparte maestro En el Face del Chalío Teléfono Teléfono de contrataciones maestro Veintisiete Sí Veintisiete Cuarenta ¿Lo sirvo hoy? Sí, sí Veintisiete Cuarenta y nueve Cuarenta y cinco Setenta Con celular Claro que sí Cincuenta y cinco Antes No, pues no va Luego me vayan a hablar ahí Este No, miren No, miren Bola de Mañosos No No le hagan daño A lo humilde Si se van a fregar a alguien Háblenle a Chalío Porque sea poderoso A Chalío Háblenle a cincuenta y cinco De cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y tres En el calor El culpable es Chalío El calor de Pacífico Vámonos Chiquillas A ver, maestrazo A ver si nos suena la otra pista bien Qué barro, qué barro Chiquillas preciosas Sonia, ¿cómo estás, chico? Keep it for you Chicago I love you Los esperamos en El calor del Pacífico Isn't that a hit? When the night was gone And a lightning star Now the moon is the only I will see I won't be afraid No, I won't be afraid Oh, it's just that all my darling Stand by me Darling, darling Oh, yeah Oh, stand by me I'm being I won't be afraid Is the sky I'll leave it on my own Well, the stumble has gone Oh, I'm toaster Oh, my child Stumble me, man I will cry I will come I want you to tell I'm just a little I'll step by the moon Well, step by me Step by me I will come 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 Acompanemos su cervecita su refresquito y recuerden pueden visitar a Charliu en el YouTube Charliu Reyes o en el Face Charliu Reyes Laura y Charliu sus invitados en el YouTube también Simple y sencillamente www.canalpatro Saludos al señor Medel De Meica Constructora y de Céntrica Oficina virtual Saludos a toda la gente bonita Al concertador Pedro Bello Del gobierno del Distrito Federal Muchas gracias hermanito por tu apoyo Y a toda la gente bonita Que sigue La hora Del Chalío Gracias Isa Por tu gran esfuerzo Gracias Erika Erika Muchas gracias Erika Muchísimas gracias al licenciado Roberto Villaseñor Saludos A mi compa De ahí, de Regina 70 Mi compa Jaime Esparza De Simple y Sencillamente El mesón de Regina, gracias Buenas noches ¡Aunos! Canal Patio Osa imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patio Osa imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patio Osa imagen Impaiteui Gracias.